Hola, hola, ¿cómo están? Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios, me da mucho gusto que usted esté en contacto conmigo, que me deje sus comentarios debajo del video, que también ustedes se sumen a mi canal. Bueno, ya tengo tres canales, si querían perjudicarnos, ¿no? Nuestra familia Multimedia 7 creció y ahora tenemos Multimedia 7, suéltalo aquí y Angélica Palacios Real, te pido por favor que te suscribas a cada uno de mis canales. Y comenzamos con la información. Bueno, pues es muy claro que Lupita Jones está en la mira, está en la lupa y no nada más de los medios de comunicación. No, 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 no. Lupita Jones ha sido criticada por la opinión pública. Sí, por usted que me mire y que me escucha. Quien en distintos canales de YouTube, que en distintas plataformas ha manifestado su sentir, la manera en la que usted ha visto el desarrollo y desempeño de Lupita Jones, a usted le ha dejado un criterio, el cual ha compartido aquí en mis canales de YouTube. Bueno, pues hoy definitivamente me parece que Lupita Jones no enfrenta la realidad. ¿A qué me refiero? Que en estos días le hemos visto en distintos programas de televisión, principalmente de Grupo Imagen, hablando de su postura, diciendo lo que ella piensa, lo que siente con respecto a la, pues a la opinión pública de Sofía Aragón, que la señaló, que dijo que ella no le había dado todos los requerimientos necesarios para desenvolverse en el Certamen de Belleza Mexicana Universal. Bueno, pues si nos vamos a la historia de ese, de este certamen, que primeramente se mostró en Televisa, que fue muy, pero muy apoyados estos certámenes de belleza por el señor Raúl Velasco, que Lupita Jones fue obviamente así la revelación de saber la mujer más bella de todo el mundo. ¿Quién gana? ¡Lupita Jones! Y a raíz de eso cambió su historia, cambió su vida. Ella formó parte ya como directora de la marca de nuestra belleza de Mexicana Universal, apoyando estos concursos en donde la mujer no nada más se tiene que mostrar bella por fuera, tiene que mostrar que es inteligente, que es una mujer que tiene vocabulario, que tiene dominio del escenario, que tiene lenguaje corporal, que tiene además de bella figura. En fin, son una serie de cualidades que usted público las mira, las califica y que les echamos porras en Miss Universo. Ojalá esperando que una de nuestras mexicanas sea coronada como reina, como Miss Universo. Bueno, pues a mí me parece que Lupita Jones no enfrenta la realidad porque esquiva las preguntas, porque no habla de frente, porque usted público manifestó, al menos aquí en mi canal de YouTube, usted me dijo, no le creí las disculpas. ¿Por qué? Porque se vio primero que no fue sincera. Segundo, se vio usted cuenta incluso que estaba leyendo el mensaje que vio, estaba leyendo. Y otra cosa importantísima, que además nunca enfrentó el nombre y a la persona y tampoco la mostró públicamente, del hombre que llamó Golfa a una mujer. Y dijo, Lupita, revelando intimidades, revelando la secrecía de datos confidenciales que había mujeres en los certámenes de belleza que ella dirige, que había alcohólicas, drogadictas y un sinfín. Y todavía en otros programas ha dicho, me disculpo y esta persona ya la destituí de su cargo. Nunca dijo qué persona, yo se lo solté, les dije que era su pareja. Sin embargo, no ha revelado que es Marco, su novio. A mí me gustaría saber qué cargo tiene dentro del certamen, que el señor ofrezca una disculpa por el mal comentario que hizo, no lo ha hecho. Y miren, esto es un negocio. El negocio de nuestra belleza ya no reedituaba Televisa. Y por eso la empresa decidió ya no renovar contrato. Y dijo, y dijo la empresa, no más va el certamen de belleza Lupita Jones. Lupita, ya no vas. Y eso fue una realidad. Entonces, si vamos a dividir todos los puntos, ¿por qué Lupita no enfrenta la realidad? Es la siguiente. Y lo puse ya por puntos. Lupita Jones contestó mal. Se equivocó. En esta transmisión en vivo, donde la vemos con las nuevas chicas del certamen de Mexicana Universal, que ahora transmite por imagen televisión, notamos que en efecto no fue una mujer inteligente. Que le faltó cabeza, pensamientos, porque lo que vio, lo que vimos fue puro hígado y puro coraje y ya enojadísima. Y obviamente, pues, estando una persona enojada, no toma decisiones pensantes. No lo hizo bien, no lo hizo bien y eso a qué señalarlo. Y Lupita eso tiene que aceptar. No lo hice bien. Y además, otra cosa. Ella es claro que tiene que limpiar su imagen pública. ¿Por qué? Porque está dañada por la forma en la que ella misma, por su propia boca, dañó su imagen, dañó su empresa y dañó todo lo referente a este certamen por su propia boca. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo va a limpiar su imagen pública? ¿Cómo le va a hacer Lupita Jones para poderle creer nuevamente? Bueno, pues, la vimos en Sale el Sol. Usted vio la entrevista y si no la vio, yo le cuento que habló incluso de la muerte de su papá y que ella con el corazón en la mano dijo, pues, es que muere mi papá. Le tengo, pues, una pena muy grande. Lloró, compartió el momento. Pero miren, la entrevista que hizo Luz María Cetina era una entrevista que pareciera que se hizo como el año pasado o en otra etapa, no en esta, en esta que se está viviendo un tema preocupante por los señalamientos que ella dijo. No sé de verdad cómo le va a hacer, pero su imagen pública hoy no está nada bien. Y el mostrar esta, este sentimiento de la pérdida de un padre, pues, tampoco creo que sea la mejor opción porque son dos cosas totalmente distintas. Lamentamos mucho la pérdida de su padre, pues, sí, como la de cualquier ser humano, pero lo que ella dijo directo a las chicas es reprobable. No es aceptable. Y en eso se equivocó Lupita. Y si vámonos a la historia, cuando Televisa como empresa decide ya no hacer el certamen de belleza, Lupita Jones dijo que ya no se puso de acuerdo con la empresa. Usted lo recordará. ¿Qué pasó? Fue a tocar la puerta a TV Azteca. ¿Qué pasó en TV Azteca? Pues, estuvo por dos años consecutivos haciendo el certamen de Mexicana Universal. Y pareciera que también se peleó ahí, no hubo acuerdos y se fue, y se fue a Grupo Imagen. Y ahora, en una imagen que, pues, de alguna u otra manera le dieron la plataforma, le dieron los minutos aire, le dijeron, ok, a través de nuestra marca va a salir el certamen, pues, vea, ella solita ha hecho todo para que esto no funcione y no, y no, no fluya. Ahora bien, el problema, el problema que noto aquí es el temperamento de Lupita. Se enojó con Televisa, no llegó a un acuerdo, se enoja con TV Azteca, no llega a un acuerdo. Con Grupo Imagen llega y ella dice, ¿saben qué? Se va a hacer como, como yo digo, se va a hacer bajo alineamiento. Bueno, yo me estoy enterando que ella prácticamente no es que tenga el cargo de directora nada más del certamen. Ella opina con respecto a la producción del programa y no es productora de televisión. ¿Y qué se nota? Pues, una decadencia en la pantalla. No se nota un programa bien producido, bien armado, bien editado, con lógica, con escaleta, con tiempos, con guión. No hay, y eso se refleja, que el programa no tiene ritmo y que parece un parche de muchas cosas y a la vez no se entiende nada. ¿Por qué? Porque no lo hace una productora de televisión. Esa es una realidad. Y otra cosa, Lupita no puede ir contra la corrieta y contra los intereses de una empresa. Si para una empresa no es negocio, porque no se vende, porque no hay patrocinadores, porque no hay infraestructura para poder mantener y también darles dinero a las chicas, no vende. Y al no vender, cambia la historia, ¿no? La verdad es que la empresa, todas las empresas ven por su propio capital, no están arriesgando dinero nada más y menos en estos tiempos. Y menos 2020. Y mucho menos ahora que hay pandemia. Entonces, ella debió haber valorado como un tesoro el que Grupo Imagen le diera la oportunidad de poder, fíjense, pese a todo, lanzar el programa. Pero asesorada. Pero no nada más así que se hace lo que yo digo, pues no. Entonces, la empresa dice, no es rentable. Este negocio para mí no es rentable. No fue rentable para Televisa, no fue rentable para TED Azteca, y ahora Grupo Imagen evidentemente tiene pérdidas, que no sabían si el concurso sigue o no sigue. ¿Por qué? Porque las marcas no se quieren sumar ahora a la imagen pública de Lupita, que está deteriorada. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque en lugar de ver a una mujer empoderada, pero no porque te sientas más que las demás, sino porque proteges, porque apoyas, porque tienes discurso, porque tienes conocimiento, porque tienes corazón también para ayudar a las chicas. No es nada más hablar por hablar. Ahora, algo bien importante. Ella, al imponer, Lupita Jones, al imponer sus propias ideas, su propio temperamento, su propia autoproducción de televisión, lo que orilla es que vemos una pantalla carente de nuevas ideas, carente de una producción televisiva 2020, carente de muchas cosas. Y vemos pensamientos, lógicas y posturas pasadas. Pareciera que estamos en los ochentas viendo un certamen de esa época, cuando la vida cambió. Cuando hoy todos estamos interactuando de una manera tan pronta por las redes sociales, por las plataformas digitales, por los canales de YouTube, que usted, público, ahora puede criticar lo que le gusta y lo que no le gusta. Y no le gustó a usted absolutamente nada la postura de Lupita. Entonces, Lupita tendría que enfrentar esta realidad y contestar las cosas como son y enfrentar la barbaridad que ella hizo y que ella misma creó y pensar cómo enfrentarse a ella misma, porque ella misma se creó y ella misma se está autodestruyendo. No hay de otra. No es porque las televisoras le ponen, no es porque las chicas le están taponeando. Fíjense, Televisa creo que fue la empresa más diplomática, la verdad, hablando en plata, tal cual, que cuando termina el certamen, Televisa no le renueva el contrato. Televisa no habló nada, no dijo absolutamente nada e incluso las chicas que estaban en esa época en Televisa jamás señalaron a Lupita Jones. El otro lado de la moneda aparece en Televisión Azteca. Las cosas no quedan bien. ¿Y qué pasa? Se ven resentimientos de ambas partes. Tan es así que la misma Sofía Aragón habla hasta ahora. ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué las otras chicas que están hablando, que tuvieron algún problema con Lupita, no lo dijeron en su momento? Lo hicieron porque Sofía Aragón está respaldada por TV Azteca. Y miren que yo no estoy defendiendo a nadie. Mi postura es informar. Usted lo sabe. Yo no pertenezco ni a un bando, ni al otro, ni a defender una cara, ni una postura empresarial, mucho menos a una figura pública. Mi labor aquí es informar, pero ahora sí se destapó la cloaca. A raíz de Sofía Aragón con Televisión Azteca. ¿Qué pasa y cuál es su postura ahora en imagen televisión? ¿Permitirá la empresa que termine este certamen de belleza? ¿Será, y todo esto lo estoy haciendo como preguntas, ¿será que Sofía Aragón está en mancuerna con los ejecutivos de TV Azteca para poder abrir una ventana que señalan directamente a Lupita Jones? ¿Qué historia ahora se va a ilvanar a raíz de que Lupita no ha tomado el toro por los cuernos y no ha enfrentado directamente a la prensa con preguntas directas, respuestas directas y disculpas directas? Cuando eso lo haga, el público limpiará o no sus comentarios en contra de Lupita Jones. Pero mientras esto no pase, la opinión de todos está, y a usted le pido que me deje su comentario debajo del video, porque esta historia va a continuar. Sin embargo, Lupita no ha enfrentado las cosas como son. Y mientras ella no lo diga de frente y no responda todas las preguntas que quedan ahí en el sur, en el tintero, al aire, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, yo le pido a usted público que me deje su opinión debajo de los comentarios en este canal, como en Multimedia 7, como en Suéltalo Aquí y como en Angélica Palacios Real. Y recuerden, siempre se lo digo y se lo reconozco. Usted es un público inteligente y selecciona el canal que quiere ver. Le agradezco mucho que me haga favor de sintonizarme y estar pendiente de mis videos. Y le mando un beso. Yo soy Angélica Palacios. Muchas, muchas gracias. Debajo de la cajita de descripción están las ligas de los nuevos canales, que es la única forma que le pido que me apoye para seguir adelante. Trabajamos en equipo, usted conmigo y yo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Adiós.